Encontré Cruz Miguel Muy, muy adorable Estamos impresionados Amigos, buenos días Hoy nos tocó un clima bastante lluvioso Pero tenemos muchas actividades interesantes Sí, sepan eso, ¿qué haces? Sí, yo creo que les va a gustar mucho Encontré a la calle Encontré a la calle Encontré a la calle Gracias a todos Gracias Tenemos dos minutos para cambiar de autobús Sí Ya llegamos, pero tuvimos que venir al final en taxi Sí, porque perdimos el autobús De alguna manera ¿Por qué? No sabemos No sabemos cómo pasó porque estábamos ahí Pero a nosotros y a otro grupo de extranjeros Se nos pasó Yo siento que no estaba el nombre O digo, el número del autobús ¡Ajá! De repente se apareció en la pantalla Y nosotros como, ¿qué? Ahorita allá tomamos un restaurante Al que vamos a comer Sí, vamos a comer ¿Qué vamos a comer? Tomé ramen en Taiwán De Taiwán Sí, muy local Me dijo que no me gustaba Ok, ¿el internet te dijo? Ya Ok Vamos a ordenar este y este Que son como los platillos más famosos de este lugar Hayato es el que está encargado de todo Porque está en China Amigos, el problema es que yo me marié en el taxi Entonces me siento un poco mal Pero esperemos que todo salga bien Ya llegó mi comida Yo pedí estos videos Y adivinen qué pidió Hayato ¿Qué habrá pedido Hayato? Cuéntales, ¿cuál es tu misión en este viaje? Sí, todos los días Voy a comer Ah, gracias Ah, gracias Gracias Mando Voy a comer Cofi Cofi Él quiere encontrar los más sabrosos de aquí Los de ayer le gustaron mucho Vamos a ver los de hoy Según las reseñas de internet están buenos Vamos a ver qué tal ¿Qué es eso? ¿Para eso? ¿Para eso? Bueno para tu cuerpo ahora Sí Ajá ¿No? 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 ¿De nuevo? Sí ¿Sí? ¿Disfruta? Muchas gracias De verdad vino a Taiwana a probar todos los mandos posibles Wow ¿Cuántos son? Está aquí Está más viejo ¿Y? ¡Mmm! Está rico Está bueno Platos limpios Todo estaba delicioso ¡Mmm! Me devoré estos videos Amigos acabamos de comer Yo he vuelto a ser feliz Porque al parecer todo mi malestar era que tenía hambre Y vamos ahorita camino a nuestra primera actividad del día Que es algo como muy 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 turístico Ajá Y lo puedes hacer de día y de noche Pero nosotros por el itinerario lo vamos a hacer de día Sí Y se ve muy bonito Te van a ver Sí ¡Hemos llegado! Muy turístico Sí Muy típico ¡Nos verdes! Nos vamos a trabajar ¿Puede? No Sí No ¿Puede mucho? y amor, que te parece? oh! ok ok ah! bueno pues creo que esto help, money, work, happy love, love es óptimo, es bueno? sí, es bueno y chica allí es única wow allá va el nuestro amigo ahora vamos a escribir ay que padre estoy nerviosa porque no me puedo ¿cuántos gatos? ella te va a escribir el lado de la salud y un gato curioso que lo mejor no saben es que su nombre significa salud saludable, sí en japonés? ok que bonito bravo bravo y que dice? kenko daichi kenko daichi número uno, más importante es dalut ah, tania y hayata 지금 tren 오고 있어요 wow en este vía del tren y aquí los vendedores se ponen y suelta a la gente sus linternitas cuando no está el tren y luego viene el tren, se quitan y se vuelven a poner wow wow 1 2 3 wow está nuestro globo no sé ya va por allá bien arriba es amigos ha llegado el momento de seleccionar el imán para la colección de imanes del refri a mi me gusta esto hayata me gusta este y a mi me gusta este pero está muy femenino muy muy femenino torre y aquí también muy Taipei y aparte tiene el chino y también el líquido sí amigos ya va llegando el tren nos vamos a nuestro siguiente destino ya llegamos a yo creo que se llama Chihiro no sabemos como se pronunció pero va a estar aquí y es una calle que es muy popular porque dicen que aquí se inspiraron para dibujar toda la película de el viaje de Chihiro entonces vamos a ver que tal hay mucha gente wow es muy 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 diferente de todos los lugares a los que he ido y me tiene muy sorprendida amigos el regalo para Prim pero no hay de su talla no se está más duro si que chiquita si 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 encontramos la talla de Prim extra extra larga de hecho le va a quedar largo pero de lo ancho le queda bien jajaja estamos justo en Prim el lugar donde se inspiraron para hacer la película del viaje de Chihiro todos los que la han visto seguramente lo ubican wow es super bonito ya llegamos ya llegamos a comer poste amigos vamos a probar que es es mochi como pasteles de arroz taiwaneses chines acai 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 la hora de la verdad es rico es como frijoles dulce amigos debajo tiene hielo frijoles y taro y honestamente la combinación son extraña pero sabe delicioso nos gustó eh nos gustó ahora vamos a tomar té en este lugar tan hermoso ay wow que bonito wow de verdad que cafetería tan bonita también venden juegos de té que cosas tan bonitas vean nada más amigos ya me pego el jet lag con todo son como las 4 de la tarde y esa hora es cuando a mi me pego el jet lag a mi en México tengo jet lag como así pero yo quiero decir ahora los taiwaneses son muy muy amables es cierto wow todos son muy amables super atentos me gusta mucho en la mesa tiene estas teteritas que me imagino que ahorita nos van a servir el té de aquí verdad wow acaba de llegar el té amigos tengo una carta para ti oh oh thank you gente que pedimos se llama oriental figurino y es de miel y este es el té holder ok para traer las teteras que podemos usar en el wider side de aquí para traerlo ok en este momento va a estar bien solo recuerda que estrense ok ok vean nada más que bonito todo el té y las galletitas huelen deliciosa todo que bonito yeah saludo oh masito con masito Hayato sirviendo el té según nos acaban de enseñar Muy bonito look muy lindo saru salud 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 ¿Cómo se quedó tan? Yan es la masito ¡Qué gracioso! ¡Qué bonito! ¡Guay! ¿Te gusta? Sí, muy bonito Había muchísima gente Demasiada Pero está súper bonito, la verdad es que sí vale la pena venir Es toda una experiencia Súper diferente Y de noche se ve más bonito que de día Sí, creo que sí, pero ya Nos vamos Sí, ahorita ya se hizo de noche El jet lag nos pegó bien recio Así que ya nos vamos a descansar Aunque mañana será otro día Lleno de actividades Bienvenidos a nuestro último día En Taiwán No queremos irnos Nos ha gustado muchísimo Es un país súper bonito Y ha sido muy divertido A pesar de que me duelen las piernas Porque han sido cuatro días de caminar y caminar Y caminar y caminar Pero estamos muy contentos Y hoy pues vamos a seguir explorando Y los vamos a llevar con nosotros Ya llegamos Ya llegamos ¿A dónde vamos Daniel? Vamos a comer Hoy es el último intento para ir al restaurante de mandú Sí Y esperemos que hoy sí haya lugar La vez pasada eran dos horas de mañana Changitos No puede ser amigos No manches, no manches De verdad ¿Todos son para el restaurante? Ajá ¿No puede ser? Es que... Creo que sí, aquí Hay más gente que el otro día Creo que sí, aquí Hay más gente que el otro día Eran dos horas la vez pasada Pero hoy es domingo Sí, hoy hay mucha gente Porque también hay gente local Mis amigos Veamos qué podemos hacer Primero vamos a ir a otro regal Ok ¿Qué queremos ir? Ajá ¿Un lugar turístico? Sí Bueno, pues vamos Pues sí, vamos, sí, venimos Ya llegamos a un templo que se llama bien difícil ¿Cómo se llama? Longshan Bueno, es un templo turístico Que es para la buena suerte Creo que Longshan Templo Sí Ok, hemos llegado al Longshan Temple Y está bien bonito Estoy emocionada Vean nada más Qué cosa tan colorida y bonita es este templo Guau Y hay mucha gente Guau Todo, muchos colores Está muy bonito Y hay una fuente Sí Guau Guau Amigos, hemos venido a un Starbucks que nos recomendaron porque es como todo típico de que de Taiwán, súper bonito Es un edificio antiguo que hicieron Starbucks Entonces, estamos muy emocionados Aparte, yo me pedí una limonada de fresa que se ve deliciosa Hayato se pidió un matcha Como siempre Salud, Hayato Salud Salud Mmm Que rico Mmm 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 Amigos Amigos, si queremos aprovechar que estamos aquí sentados para platicar con ustedes y hablar de lo que nos ha sorprendido de Taiwán Porque la verdad es que es un país muy diferente pero muy parecido de dos países que conocemos muy bien que son Corea y Japón Entonces hay como muchos restaurantes japoneses y eso a mí me sorprendió mucho, sí, como muchos, muchos restaurantes japoneses Pero sobre todo lo que más me sorprende es que es un país demasiado adorable O sea, es que adorable es la palabra para describir Taiwán, todo es como muy bonito, muy cute Los edificios, todas las decoraciones, no sé, como que son muy bonitos, todo es muy, 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 muy adorable en Taiwán Ajá De verdad, y la gente también es adorable Sí O sea, la gente es lindísima, bien amables, bien atentos Sí, 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 cierto Ajá, no hablan inglés pero a pesar de eso siempre nos intentan ayudar, o sea, son bien lindos Bien lindos los taiwaneses, en serio No sé, ¿cómo se dice cómo? ¿Amables? ¿Groceros cuantos? Amables 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 pero no amables, no sé Son serviciales Muy, muy, muy Sí, como muy inocentes Sí, inocentes Ajá Como que no hay maldad en la gente Mmmmm Eso es súper bonito, sí Nos ha gustado mucho, la verdad es que cuando veníamos de México pensamos que iba a ser la única vez Entonces dijimos, vamos a ir una vez en la vida Ahora queremos regresar Queremos regresar, está muy bonito, en serio Bueno, básicamente es muy, muy, muy bueno, el color es muy bueno, la música y también está bien Lo que sea una vez que el sabor es un sabor, es muy difícil Aquí el sabor es como una canela Es como una canela Es como una pequeña Es como una canela escribirlo pero es muy fuerte entonces en todas las tiendas y en los restaurantes huele a eso pero siento que eso es muy parte de cada país porque por ejemplo en korea cuando yo llegué todo ya entonces es un alimento como muy típico de corea y los coreanos huelen a eso y aquí es igual o sea como que ese ingrediente de la comida pues huele a eso y seguro los mexicanos solemos no sea frijoles o no sé algo deberemos de oler en el mundo huele fabuloso morado sí crónica es cierto es cierto pero bueno es un buen aroma sí 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 amigos ya casi tres horas por fin podremos alimentarnos vamos esperemos que sí tengo mucha hambre gallato quiero comer amigos se logró se logró estás feliz gallato sí sí estoy muy feliz pero son cinco sí es que pedimos poquitos porque pedimos más comida quieres pedir más puedes pedir cinco más si quieres sí pero yo creo que no puedo comer todo gracias 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 ya llegó el arroz y faltan los fideos y yo digo que primero probemos y después si quieres comer más podemos comprobar sí 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 ok? bueno buen provecho wow estos pican poquito? pica poquito ok no es bueno ser wow amigos vamos saliendo del restaurante y estaba extremadamente delicioso delicioso valió muchísimo la pena esperar gallato el más feliz de la vida y aparte para nosotros súper baratísimo baratititísimo o sea de todo lo que comimos dos personas fueron 300 pesos guau guau en méxico una persona puede comer con ese dinero yo creo sí 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 y ni también o sea no tan llenadora la comida guau 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 sí porque la verdad es que era bastante y se supone que este es un restaurante caro sí 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 estamos impresionados como bastante sí es otra cosa que nos ha impresionado de taiwán o sea es muy económico sí todo el transporte público también nos es muy muy barato no sí nos gusta nos gusta taiwán sí amigos nuestra siguiente actividad es algo interesante sí sí nos emociona mucho y que es muy popular aquí en taiwán es necesario ajá y necesario porque hemos caminado demasiado y nos merecemos un masaje de pies ajá último día es el último día y al parecer aquí en taiwán están o sea son muy populares los masajes corporales y también de los pies los hemos visto en todos lados y pues hoy vamos a ir a ver qué tal qué padre qué padre vamos aparte miren por favor el lugar que está lleno de arbolitos de sacudas vean estas sillas nada más wow y tienen televisión televisión qué wow no díganme me dieron un chorcito porque traigo vestido está calientita el agua qué emoción estás emocionado sí yo también qué emoción hasta nos dieron tecitos salud hayato salud vámonos 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 amigos estuvo increíble estamos súper relajados fue de 40 minutos nos sentimos de 10 sí 10 wow de verdad me doliaron muchísimo las piernas y el señor hizo que estén ligeras ahora qué buen masaje adiós pero tal vez hay una mujer traigo hiciste un rato así como golpear y pasas pues a mí me gustó el mío sí estuvo así despacito relajante y así sí también a mí también me gustó mucho ya estábamos caminando aquí encontré El sol de México presente en Taiwán Él es Roberto No, Roberto lo dibujó Ah, Roberto dibujó Entonces Roberto dibujó a Luis Miguel Roberto dibujó a Luis Miguel en Taiwán Amigos, acabamos de llegar a la estación de metro Y algo que también nos sorprende mucho de Taiwán Es que es como la fusión perfecta de ciudad y edificios con naturaleza De este lado hay un montón de árboles Y del otro lado hay un montón de edificios Y me sorprende mucho eso Que es como una fusión perfecta El balance perfecto entre naturaleza y ciudad Wow Hemos llegado a Shilling Market Que es uno de los mercados de comida callejera más populares de aquí de Taiwán Es el más popular, ¿verdad? Ajá Creo que es el más popular Y hay un montón de comida callejera callejita Yo no creo que podamos comer mucho Pero venimos por postre Oigan, este pollito de acá Es un pollo empanizado Súper popular de aquí de Taiwán ¿De Taiwán no? De Taiwán Lo están preparando Pero la verdad es que estamos tan llenos Que no creo que lo podamos comer Porque es bien grande Wow ¿Qué quieres comer, Tania? Quiero comer... Nuestra misión del día de hoy es encontrar un postre que es como una banderilla Es como un palito que tiene como unos waffles rellenos de Oreo, de chocolate, de crema Necesito comer eso Sí, sí, vamos a pescar Es la misión de hoy Wow, creo que están pescando su comida Sí, son camarones Sí Wow, amigos Amigos, no logramos encontrar el postre que queremos Sentimos que Instagram nos mintió porque yo lo vi y Hayato lo vio Aparte se ha separado y fue como necesitamos comer eso Bueno, y ya le dimos la vuelta al mercado y no lo encontramos Sí, ¿Dónde está? Miren nuestro postre, se veía bien rico Sí, hay crof, hay otro postre Sí Pero eso Y no he visto como a nadie comerlo en la calle Si alguien lo estuviera comiendo ya le hubiera preguntado ¿Dónde lo compró? Pues al final terminé comprándome una de estas tortitas Se llama Egg Tart Pedí el sabor clásico porque no encontramos los waffles Tom, tom, tom Ni modo, yo quería postre así que este será mi postre de esta noche Gracias 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 ¿Qué es el castor? Es muy delicioso Está buenísimo Es un rostito Se va a comer el rostito Vamos a comer el rostito Amigos, para nuestra última noche en Taiwán Hemos venido a un hotel y cápsula en el aeropuerto Sí, queríamos experimentar pues un hotel y cápsula en Taiwán Que es muy diferente de en Japón Entonces hoy a Hayato y a mí nos toca dormir separados Sí Pero también tenemos que hacerlo así porque nuestro vuelo mañana es a las 6 de la mañana Y tenemos que estar a las 4 de la mañana Así que, pues sí No había otra forma Sí, pero de todas maneras es una nueva experiencia Y ahorita nos acaban de preparar un tecito Ay, qué bonito Wow Sí, está muy bonito Oh, está bonito Esta experiencia del tecito está incluida Ya hemos tenido muchas experiencias en hotel y cápsula en Japón y en Corea Yo también Pero siento que esto es como más bonito, más cute No sé, como que todos los detallitos Es que de verdad, Taiwán es demasiado lindo De verdad Y eso que Corea y Japón son lindos Taiwánito 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 Visitar este país de verdad que ha sido una experiencia que me ha gustado mucho Sí, sí, sí Sí, sí Les recomendamos mucho Sí Muy bonito Otra vez Kampai, último día Kampai, último día No me quiero ir Oigan, y les quiero enseñar la zona de la comida Aquí en el aeropuerto que está súper bonita, muy típica de Taiwán Ya están todos los restaurantes cerrados porque es un poco tarde Pero se me hizo muy bonita la zona Esta última cena en Taiwán Es del konbini de la tiendita Y Hayato es un ramen De hecho es un ramen coreano Un chinlamion Y yo un sándwichito de huevo Esto es lo último que vamos a comer en Taiwán Bye, bye Bye, Juan Me enamoré de Taiwán Está súper bonito A mí también Me gustó mucho Sí, nos gustó mucho más de lo que pensamos que nos iba a gustar Sí, nos dejó mucho Sí, sí, sí Esperemos que a ustedes también les haya gustado nuestra serie de videos en Taiwán Han sido muchas aventuras súper bonitas Y estamos muy contentos de haberlas podido compartir con ustedes Así que esperemos que les haya gustado el video Este y todos los videos Por favor no olviden darnos un me gusta Suscribirse aquí abajito y activar las notificaciones Y nos vemos muy pronto en un nuevo video Bye, adiós Bye, adiós Anión, adiós Ni hao Ché", 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 chaos Kéime Transcribirse aquí Ché'an ¡ measuresas Ché'an ¡Ambla No Ché'an 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 Ché'an